¡Hola! Buenas tardes. Aquí te pillamos. Me pillasteis, me pillasteis. Bueno, te venimos en hora que tienes mucho jaleo, ya empieza el jaleo de las bodegas. Cuéntanos, a ver, esta es una de las pocas bodegas que aún sobrevive. Estamos tres, lo que son bodegas tres, cuatro. Bueno, echáis de menos aquella época en la que había bodegas, había un ambiente, pero cuéntanos, ¿qué tal? ¿Cómo está ahora? ¿Sobrevivís bien? Bueno, bueno, nos cuesta, pero bueno, yo creo que ahora le cuesta a todo el mundo. O sea, la cosa está fastidiada y está eso, para todos, para bodegas, para bares, para todo. Pero bueno, lo intentamos. Bueno, pero vamos a entrar un poquitín en la historia, porque esta bodega tiene mucha historia. Ante todo, ¿por qué se llama El Pescador? Pues porque a mi padre le gustaba mucho la pesca y decidió ponerle eso, El Pescador. ¿Y cuántos años lleváis ya abiertos? Treinta y tres se hizo en septiembre de este año. Treinta y tres años al pie del cañón. Al pie del cañón. ¿Y qué nos cuentas? A ver, ¿qué nos puedes contar? ¿Alguna anécdota? Porque yo recuerdo... Muchas anécdotas, muchas. Me acuerdo el primer año que fue cuando lo de las vacaciones y que estábamos aquí. Bueno, mi padre, mi madre, mi hermano, estábamos... Y mi padre, el pobre, era tanta, tanta la gente que había que mi padre, el pobre, decía que nos tiran el mostrador, que nos tiran el mostrador. Aquello era imposible de la cantidad de gente que había. Era mucha, mucha gente. Es una de las bodegas con más recuerdos, porque encima las paredes están plagadas de recuerdos de la Ponferrada de antes, de personajes históricos de Ponferrada, de personajes populares. Entonces, ¿cómo se os ocurrió empezar a llenar las paredes de tantos recuerdos como tenemos? Pues esto aquí empezó un chico que viene por aquí, socio, y empezó él a traer y tal. Y bueno, pues al final acabamos pues poniéndolo todo lo que... ¿Alguna de las imágenes que tengas tú más cariño, más recuerdos? La de mi padre. Cariño, cariño la de mi padre, claro. ¿Y alguna muy singular que nos quieras...? Yo qué sé, porque son todas, cada una tiene su historia. Yo de muchas no me acuerdo, porque, bueno, tengo la del burro de Fariñas, por ejemplo, que es hasta ahí con un chico, y yo qué sé, hay muchas, muchas, cada una tiene su historia. Porque yo que le imagino que mucha gente se queda mirando las imágenes e intentando identificarlas. Mucha gente tiene que aclarar qué calle es, que... Sí, algunas sí, algunas, y sobre todo la gente más joven, claro, la gente más joven que les gusta mucho. La gente joven, aunque los demás piensen lo contrario, les gusta mucho. El venir de bodegas, el relacionarse con todo tipo de gente, el tomar un vinín tranquilamente, sin mucho ruido, a la gente joven le gusta mucho, mucho. ¿Qué es lo que más se sigue tomando? ¿Vino? ¿Se toma cerveza? Aquí vino y... ¿Qué más? ¿Vino o cerveza? Depende, la gente mayor más bien vino, la gente joven cerveza. ¿Cuál fue la bodega más antigua de todas las bodegas, la que recuerdo? ¿Pero de aquí? Sí, de Ponferrada. Bueno, de Ponferrada, de la zona alta, la zona de bodegas, no ya de la calle Real o tal. La calle Real tenemos nosotros, de cosecha y todo. ¿Y de aquí...? ¿Y de aquí...? Yo al matadero con el ganado y todo, patreaba toda esta calle. O sea, que la conoces perfectamente, ¿verdad? ¿Y qué nos cuenta? ¿Ha cambiado mucho todo, el ambiente está...? Hombre, cambió total todo. Pero para mejor, para peor, no os digo el ambiente. El ambiente. Bueno, antes había más ambiente ahí que ahora. Claro, porque había... O sea, era muy distinto. Todo era de otra manera. Sí, ahí vamos, ¡buf! Las pandillas de mierda. ¿Qué es la leche de pantera? ¿Ordeñáis una pantera? ¿Cómo preparáis? Sí, sí, tenemos ahí la pantera y la vaca, todo va de hecho. Bueno, una pantera ya... Vamos cambiando, porque si no era un poco vieja y no podía ser la jugada. Yo es que recuerdo más siempre la leche de pantera, la famosa del bar del pescador, de la taberna del pescador, la bodega del pescador, y es una marca de la casa. Es un secreto profesional. ¿Qué tienes ahí preparada en la olla? Destápanos ahí. Hoy hay poquita cosa. Hay unos pimentines, así medio asados, que lo ponen con una patata cocida, pero ahora en cuanto llegue el frío, pues empezamos con los caldines y la zavada y las sopas de ajo. Mis preferidos. Las sopas. Y pimientos bercianos. Sí, sí, pimientos bercianos, tomate berciano, te quito lo que podamos. Aquí todos los productos son de aquí. Intentamos que sean todos de aquí. Incluida la camarera. Incluida la camarera, esa sobre todo. ¿Cómo era la ronda aquella de bodegas? ¿Tanto el día que daban la vacación de Semana Santa? Bueno, aquello era tremendo. Aquello daba hasta miedo de la cantidad de gente que se juntaba. A mí me has contado una anécdota de gente que pedía el vaso, que marchaba sin pagar. ¿Cómo era eso? ¿Cómo se las hacían para no pagar? Bueno, típico, de siempre. A ver, eso lo sigue habiendo ahora, ¿eh? Que vaya jaleo siempre hay el listo de turno que intenta marchar sin pagar. Pero el 99% de la gente no es así, ¿eh? Es muy bien. Lo que pasa es que, claro, llegaba un momento que era tanta, tanta, tanta la gente que es que no, no, no podías. No podías. Hubo un momento que era mucho. Esta era la primera bodega, bodega, la primera, bueno, había otras en la calle de la Obrera. Había la Obrera y luego estaba Jolie aquí enfrente. Solo en este trocito había cinco. Luego ya te metías para la calle Pregoneros, ya era todo hasta... Porque aquí recuerdo, nosotros, enfrente había otra, estaba el Filandón, la Parra. No, la Escudilla que se llamaba y Pardal. El Pardal, famoso Pardal con su... El famoso Pardal, con su tocino. Con su que llamábamos queso de aquella, el queso tocino y su especial. Pues muchas gracias. Vamos a hacer un recorrido por estas paredes que es la historia viva de Ponferrada. Y aquí os esperamos. Y aquí os esperáis. Besos. Muchas gracias.